Cuántas veces he pensado Que el pecado no es tan malo Como estar lejos de ti Era todo tan perfecto Que pasábamos el tiempo Buscando un hombre a quien Tuviera que nacer Pero tú llorabas en silencio Sin decirme que Un año después Te ibas a marchar Sin mí ¿Por qué te vas? Sin quejarte y sin hablar Te buscaré A través del tiempo No puedo estar Ni un minuto más sin ti Quiero morir Si no estás conmigo Ahora soy un peregrino Que va siguiendo el camino Sin saber a dónde va Un cabello simplemente O el aroma de tu frente Me pueden orientar A la felicidad Y al final Sin quejarte y sin hablar Te buscaré Te buscaré A través del tiempo No puedo estar Ni un minuto más sin ti Quiero morir Quiero morir Quiero morir Si no estás conmigo ¿Por qué te vas? No puedo morir Sin quejarte y sin hablar Quiero morir Quiero morir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.